Aquí hay dos hipérbolas, o tres. ¿Sabes que lo has explicado? Ya ha salido el zoom, ya me ha fastidiado. La hipérbola es, aquí tú tienes 2x más 1 partido de x y tú tienes menos 2 partido de x más cuadros. Estas son hiperbolas, ¿vale? La más fácil. Yo te voy a enseñar la manera de hacerla muy fácil. 1 partido de x hay que hacer dos cosas. Primero, voy a poner la forma general. Que es esta. Que es un polinomio de grado de una arriba y polinomio de uno de grado de una base. Que tiene dos cosas. La asíntota vértica que sale que sale igualando el denominado a 0. y la asíntota horizontal que siempre es igual a a partidos el número que es delante de la guía arriba partido el número que es delante de la guía abajo. ¿Vale? Entonces aquí las asíntotas serían x igual a 0 y igual a 0. Y para hacerla, para dibujarla, yo, a mí me basta con coger un par de números porque en 0 no se va a poder calcular alrededor de la asíntota vértica. Coge el menos 1 y el 1. 1 partido menos 1 menos 1 1 partido 1 1 Paso por el 1, 1 por el menos 1, menos 1 y es una cosa así. Las hipérbolas siempre son ahí. Vamos, van a ser o así o así. Una de las dos. O sea, si te sale un punto aquí lo que te vas a dar en frente y ya está. Ah, que te ponen algo más complicado como... Lo que sé, me lo había inventado. 2x menos 4 partido x más 1. ¿Vale? Pues tú iguales te he denominado a 0 te sale x igual a menos 1 y luego esto es la asíntota vertical o la asíntota vértica sería 2 partido 1 y igual a 2. Y entonces tú estás una tablita pero con un número con dos números con dos números te va voy a saber la forma que va a tener. En el en el menos 1 no vale pero en el menos 2 si vale en el 0 también. Entonces sustituye el 0 y te queda menos 4. Sustituye el menos 2 y te queda cosa. Se va a morir. La asíntota vertical es menos 1 y la horizontal es 2 y paso por el menos 2 es por aquí arriba y por el 0 menos 4 pues entonces tiene que ser por aquí yo estos dos puntos paso a ver si es por aquí o por aquí una vez una de la 1 y yo la otra es más o menos y como hay que hacer las rayas azul la asíntota es esta la asíntota vertical es menos 1 que va a salir de igual a esta 0 no porque lo que has hecho para o sea ponerlo más para arriba a la derecha o más para la izquierda es que esto la asíntota vertical es x igual a menos 1 pues esto es menos 1 y la horizontal es 2 en el 2 horizontal y ahí la centro y la horizontal normalmente la vertical es 0 no depende del denominador aquí es 0 aquí es 0 pero aquí sería menos 4 tú tienes que igualar el denominador a 0 pero no no hay que no hay que no hay que no hay que no y tú no te hagas normalmente ni pensar normalmente la gente es buena gente sí pero desde todo nunca